A Marcelo Suss, director de Redalco, que es un emprendimiento social que están llevando adelante la campaña Alimentando la Solidaridad. Te damos la bienvenida, Marcelo. ¿Cómo estás? Bienvenido, Marcelo. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, ponernos en contexto. ¿Cómo funciona Redalco? ¿Cómo surge? Contanos un poquito. Dale. Redalco es un emprendimiento social que surgió en el 2016 cuando fuimos nosotros mismos al mercado modelo Y vimos que se desperdiciaba mucho alimento, frutas y verduras que todavía estaban en buen estado. Hay una estadística que a nivel mundial dice que un tercio de todos los alimentos que se producen se desperdician Muchas veces por forma, por tamaño, por color o porque hay excesos de producción Y al mismo tiempo hay 1.300 millones de personas en el mundo que padecen hambre, ¿no? Y bueno, Redalco vio esta problemática donde está todo dado para que la cuestión del hambre se solucione Ya que alimento hay y sobra y faltaba un nexo logístico que una estas dos patas Donde hay alimento que se desperdicia y donde hay personas que lo precisan Redalco trabaja hace 4 años recuperando alimentos del mercado modelo y de chacras de los productores de la zona de San José y Canelones Se clasifican y se distribuyen a organizaciones que trabajan con población que no puede hacer alimento Esto es lo que son clubes de niños, CAIF, centros juveniles, refugios y demás Ese es el modelo tradicional de Redalco ¿Cómo se reinventa ahora con la pandemia? ¿A raíz de la pandemia? ¿Cómo se transformaron? Bueno, lamentablemente tuvimos que cerrar el voluntariado porque era muy rotativo y tenemos un espacio pequeño Y va a ser medio peligroso Y creamos la campaña Alimentando la Solidaridad Ya que vimos que hay muchas personas que en día no están pudiendo acceder a una alimentación adecuada Y lanzamos una campaña en la cual una persona o una empresa por cada 500 pesos que done a Redalco Redalco entrega un cajón de frutas y verduras equivaliendo a 50 platos A todo lo que son ollas populares, merenderos solidarios Y a agrupaciones de donde entregan canastas a familias que realmente lo necesitan Al día de hoy ya vamos, gracias a todas las donaciones que recibimos Y gracias al apoyo principalmente del mercado modelo Ya vamos recuperando y entregando 35.000 platos Equivaliendo a 700 cajones, perdón A 70 iniciativas solidarias donde son ollas populares Y agrupaciones que entregan canastas a personas que hoy en día se les dificulta realmente Marcelo, ¿cuál es el objetivo o a cuántos platos están aspirando llegar? Bueno, nuestro primer objetivo es llegar a 100.000 platos Vamos 35.000 Por eso es que precisamos el apoyo y el esfuerzo de empresas Y de personas que bueno, quizás desde su casa nosotros Hoy en día por suerte muchas personas pueden tener acceso a alimentos Porque tienen el poder adquisitivo de ir a comprarlo Hay muchas personas que no Y la idea un poco es que esas personas que pueden donen Para nosotros hacer el trabajo de llegar a estas 70 ollas Y abastecerlas semanalmente con fruta y con verdura Nosotros creemos que es fundamental que en este tiempo Las personas se alimenten de forma sana y nutritiva Haciendo un balance equilibrado de los alimentos que reciben Y ahí entra Redalgo a dar una propuesta distinta ¿Cuánto se ha aumentado? ¿Cuánto ustedes están viendo que esta situación de personas en vulnerabilidad Se ha visto expotenciada por toda esta situación? Bueno, nosotros hoy en día entramos a 70 ollas De forma quincenal entramos 8 cajones Tenemos una lista de espera de 100 ollas populares Por interar y no nos paran de caer llamados literal de pedidos de donación Pero bueno, vamos agregando más ollas mientras nos van entrando donaciones Así que nuestro primer objetivo es cubrir todas esas solicitudes Que son 100 ollas Para luego seguir creciendo Ya que sabemos que hay muchas personas que no están pudiendo acceder Marcelo, imagino que también con esto Se les hace más difícil a ustedes por el tema del voluntariado Porque justamente estamos en etapa de decir No nos juntemos, no tengamos más voluntarios Pero sí, por otro lado Tenemos a pedido Claro, tenemos mucha demanda ¿Cómo lo están trabajando? Exactamente Bueno, el modelo operativo cambió Ahora lo que estamos haciendo es Gracias a la ayuda de muchos productores de frutas y verduras En apoyo con el Mercado Modelo Estamos trayendo directo de las chacras Ya los cajones de manzana hechos Y las bolsas, por ejemplo, de calabacines Bonetos boludos, que son bonetos muy grandes O calabacines que tienen una rojita Eso simplifica un poco el trabajo, digamos Exacto, viene todo embolsado Y así como viene, nosotros armamos unos paquetes Y los entregamos O sea, este modelo nos permitió crecer De forma mucho más rápida Con menor mano de obra Es más costoso Ya que, de alguna forma Le estamos dando algo al productor Por esto que nos da Ya que ambos dos tenemos que beneficiarnos Claro Y si queremos que sea sustentable Nada, vamos a buscar el alimento Que se desperdiciaría Y lo compramos a precios muy bajos Y después lo entregamos A aquellos que más lo precisan Desde que empezó Redalco Al día de hoy Que ya hace más de cuatro años Vamos recuperando 500.000 kilos Y el ritmo de crecimiento Que estamos teniendo ahora Es por tres lo que teníamos antes Y bueno, tenemos que seguir incorporando personas Al trabajo Que no sean voluntarios Que sean fijas Y bueno, estamos también ¿Eso cómo se hace para trabajar fijo? Personas que quieran trabajar para Redalco Actualmente ya estamos En capacidad de tope Próximamente vamos a tener dos personas Pero en nuestra web Sí, están todos los datos Y también, bueno Las formas de donar Eso es importante Exacto Entran a www.redalco.org Van a, hacen clic en donar Y tienen botones de mercado pago Que se puede pagar con cualquier tarjeta internacional Hay cuenta de banco de Redalco Y colectivos Habitat Y de Red Pago Marcelo ¿Es posible que este proyecto Sea extendido a nivel de todo el país? ¿Están en los... Es posible Ahora la idea también es empezar a entregar Algunos alimentos a la zona de San José Ciudad del Plata Y canelones ¿Sí? También si hay una persona Que quiera donar específicamente Para que este alimento Llegue a un punto del interior Es cuestión de que nos contacte Y eso se charla Pero sí está en el plan de expansión de Redalco ¿Cómo hacen con el transporte? Porque me imagino que tienen que andar movilizándose Para ir a buscar los cajones ¿Cómo se los arreglan? Bueno Nosotros tenemos un camióncito De 2000 kilos Que con eso Tenemos más o menos una distribución por día De unos entre 20 y 30 puntos Y hay muchas organizaciones Que vienen a nuestro espacio A buscar el alimento En nuestro lugar Porque la capacidad logística De distribución Ya estamos a tope ¿No? Y bueno Un poco Agradecer también A todo el equipo operativo ¿No? Que bueno Estamos trabajando Porque es medio necesario El alimento es algo básico Y agradecer a todos Mis compañeros de trabajo Que día a día Se levantan a las 7 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Para hacer llegar este alimento A personas que lo necesitan Y bueno El retorno de las ollas que tuvimos La verdad que fue muy lindo Con muchos agradecimientos Y nos han comentado Que bueno Que salvamos muchas ollas Gracias al aporte de Realco ¿Verdad? Por supuesto Marcelo Felicitaciones realmente Un orgullo para todos nosotros De que estén trabajando de esa manera El agradecimiento El abrazo para vos Y para toda la gente Que trabaja con ustedes Muchas gracias Y bueno La idea un poco Es despertar la solidaridad Con la campaña Alimentando la solidaridad Y bueno Todos invitados a conocer A preguntarnos Y a donar también Muchas gracias por el espacio Abrazo grande Gracias a vos Otro Pasen bien Y que bueno Que como decía Ludo El tema De que se pueda llegar También al interior Al interior Ah sí Porque el interior Está muy bien Allá de por sí Hay lugares Donde falta mucho trabajo Donde realmente No hay fuentes laborales Imagínense En esta situación Donde muchos Se tuvieron que volver Al interior Porque en Montevideo Se quedan sin trabajo Y están en una situación Muy difícil Claro En este caso Ellos tienen su camionetita Que van a trasladarse A los departamentos De repente Más cercanos a Montevideo Pero si de repente Se pueden formar grupos En todo el país Que seguro está yendo Por otras cosas Y tiene un lugarcito Y además tenemos productores En todo el país Digo De frutas Verduras Y muchas cosas más Donde de repente Ese sobrante Que no se puede vender Pero si se puede utilizar Voluntad y coordinación Por supuesto Lu, como siempre Mirá que linda que está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!